Hola, bienvenidos una vez más a nuestra sección Libros al Desnudo. Soy Paola y el día de hoy les vengo a compartir y hablar de un libro que me pareció súper, súper interesante. Catedrales de Claudia Piñeiro. Antes de comentarles del libro, hablemos un poco de su autora. Claudia Piñeiro es una escritora argentina ampliamente reconocida. Sus obras, Las Viudas de los Jueves, Betty Boo y Tuya, han sido incluso llevadas al cine. Es una activista incansable, abanderada de la defensa de los derechos de la mujer y critica duramente a la sociedad argentina. En sus obras encapsula, si bien no la protesta es sí, sí las atrocidades y las injusticias que la animan. Hablemos un poco del argumento. ¿De qué trata realmente Catedrales? Hace 30 años fue encontrado en un terreno baldío, descuartizado y quemado, el cuerpo de una joven de 17 años llamada Ana Sardá. Nadie sabe qué pasó y finalmente la investigación es cerrada. Su hermana Elía, a raíz de este suceso, corta todo contacto con su familia y solamente se escribe con su padre, quien hasta el final de sus días intentará averiguar qué pasó realmente con la menor de sus hijas. Piñeiro nos pinta el desastroso cuadro familiar que deja la pérdida de la hija menor de la familia tres décadas después de la tragedia. Pero ahora le agrega el condimento perfecto. El hogar de los Sardá era católico, formal y sofocante. Así que ya se imaginan, esto empieza a dar comezón y créanme, les va a dar durante toda la novela. Ahora bien, el crimen y la religión católica serán los dos ejes y las dos líneas que se van a entrecruzar para conformar toda la estructura y la trama de esta novela. Es de recalcar que el título, Catedrales, está inspirado en un relato del estadounidense Raymond Carrey. Por ende, la percepción de la arquitectura de estos edificios religiosos también tiene un aspecto simbólico dentro de la historia. Hablando un poco del estilo, a mí me pareció bastante original y su pluma realmente fascinante. Ahora bien, la autora utiliza una narración polifónica en la que nos presenta una historia desde todas las aristas. Tendremos siete voces, siete personajes y siete puntos de vista que nos permiten construir toda una trama. Poco a poco, con cada nuevo narrador, nos vamos acercando a la verdad de lo sucedido. Una verdad que a partir de cierto momento ya es fácil de descubrir. Pero eso realmente no importa porque la autora siempre nos va a dejar una vuelta de tuerca. A lo largo de cada parte hay muchos temas y muchas reflexiones que le van quitando la relevancia al tema central de la investigación. Descubrir el asesino y lo hacer que nos olvidemos de él para centrar nuestra atención realmente en otras cosas que son igual o quizás más importantes. Así al final se pone un poquito más gordo y vamos a encontrar fragmentos un tanto nauseabundos que describen con precisión el esfuerzo mecánico de una cuchilla y el despedazamiento de un cuerpo o al trozo de carne cruda. Sentiremos el olor penetrante de la carne, ennegrecida y chamuscada. Y aquí es donde siento que la autora se ilusiona la prosa y perfila lo que debe ser no uno sino varios trastornos mentales. La cantidad de personajes es relativamente corta y facilita su presentación el hecho de que cada sección venga narrada de la mano de cada uno de ellos. Como dije al principio, la investigación está cerrada, jamás apareció un culpable y esa distancia temporal entre el supuesto crimen y la narración nos aleja de la clásica investigación policial para adentrarnos más en la psicología de cada personaje involucrado. Poco a poco conoceremos a cada uno de los personajes. En primera instancia, Lía, la segunda hija de los serdás. Inicia contundente y fuerte desde la primera línea, donde nos dice, no creo en Dios desde hace 30 años. Se pueden imaginar si así inicia el personaje, cómo continúa. La frase contiene el núcleo que define y alimenta el conflicto. Lía pierde y renuncia a su fe en el momento que le informan que Ana, su hermana menor, ha sido asesinada, desmembrada y quemada. En el velorio se aproxima hacia Taúd y recita un anticredo tan furioso como contundente. No creo en el fruto del vientre de ninguna mujer virgen. No creo que haya un cielo y un infierno. No creo que Jesús haya resucitado. No creo en los ángeles ni en el Espíritu Santo. Como ya les he dicho, la autora critica duramente y en este caso particular a la religión y aún más a aquellos que van a la iglesia a darse golpes de pecho para luego cometer atrocidad. Sigamos hablando de Lía, que es un personaje sumamente interesante. Con lo acontecido, se separa de la familia hasta poner kilómetros de por medio. Abandonó su barrio en las afueras de Buenos Aires y se fue a vivir a la ciudad de Santiago de Compostela, donde regenta una librería. Sus convicciones son muy fuertes y deja muy claro su concepto de familia y lo expresa en una cita. Hay lugares en donde es más difícil sobrevivir. En un desierto, en una isla inhabitada, en el pico de una montaña, en Marte, en un país en guerra, en la selva, en mi familia. Como ven y como les dije, hay muchísimas reflexiones que se pueden extraer de cada cita de este libro. Mateo se siente encerrado dentro de su propia familia y muy sufocado. Le ha tocado vivir un tanto a la sombra con lo que ha pasado antes de nacer y decide dar un cambio contundente en su vida. Pero, lamentablemente, no se los puedo contar porque sería brindarle demasiados spoilers. Marcela, nuestra tercera voz narrativa, era la mejor amiga de Ana. Perdió la capacidad de almacenar recuerdos el mismo día de la tragedia. Su memoria transita por largos espacios en blanco. Pero de algo está muy segura. Ana realmente no fue asesinada, pero lamentablemente nadie le creyó. Ella será la que nos debele todo lo que vivió Ana días previos y el día de su muerte. Esa partecita que realmente pasó fue mi personaje favorito porque se mantiene siempre dentro de esa gran inocencia de la niñez. Así como buscó en todo momento enaltecer el valor de la amistad, incluso después de la muerte. Elber, el cuarto personaje que se nos presenta en la obra, era el criminalista novato que estuvo en el caso. Era un recién graduado y recién llegado a la policía para el momento de la investigación. Y nunca estuvo de acuerdo con las conclusiones finales, pero se deja convencer por la autoridad de sus superiores. Tres décadas después se daría cuenta de que tenía razón. Y es el que detective que desempolva la raquítica carpeta de la investigación original y ata los últimos cabos sueltos que logra descubrir el padre de la víctima. El quinto personaje es Julián, el cuñado de Lía. Me pareció un completo pelele. Abandonó el seminario para entregarse al amor por Carmen, la hermana mayor, sin ningún tipo de remordimiento, culpas o cargos de conciencia. Si leen la novela o la han leído, sabrán el porqué. Pero lo he dicho, es un completo pelele y detesté este personaje. En el último capítulo, Carmen, la hija mayor de los Sardá, toma las riendas de la narración. Su personaje se presenta de inmediato en clara oposición al de Lía. Aunque esto lo hemos visto a lo largo de la novela. Carmen tiene una cita que la define perfectamente donde dice Creo en Dios, soy creyente, de una manera cabal, íntegra, apasionada. Carmen y Julián, desde su condición de católicos radicales, nos irán brindando una visión del mundo muy encorsetada y hasta un tanto deñina. Como lo es siempre aquellos que se creen elegidos por los dioses. Y donde el fervor es tal que ha dejado de serlo para convertirse en un fanatismo bastante peligroso. Y finalmente, nuestra séptima voz narrativa será Alfredo, el padre de familia, quienes hasta sus últimos días estará buscando el culpable y la razón detrás del crimen. El epílogo se nos presenta como una carta que cierra con broche de oro, en donde el padre te invita a juzgar de la manera que quieras a cada uno de estos personajes. Por último, les diré que el autor ha desarrollado perfectamente la personalidad y la psicología detrás de cada personaje. Y permite que nos adentremos en esa especie de monólogo interno en cada uno de ellos. Mi opinión final con respecto a Catedrales es que es una obra cruda, que va más allá de encontrar el asesino y entender sus razones. Como ya he dicho, es el punto menos importante, pero sí es entender lo que se esconde detrás de los recursos religiosos y de esa obediencia ciega y fanática. Además, la autora nos hace poner en cuestionamiento muchos de los elementos que componen y constituyen la institución familiar. El libro explora cómo el fanatismo religioso nubla la razón y empuja a la indiferencia ante el dolor de los demás. En definitiva, Catedrales es un libro que me sorprendió, primero por su planteamiento original, segundo por su calidad narrativa y tercero por las profundas reflexiones en las que te ves envuelto. La autora ensancha una crítica ya insinuada en tuya y en Helena Sabe. Se las dejo para que las busquen. Así que les invito a leer Catedrales de Claudia Piñero si aún no lo han hecho. Y si ya lo leíste, dinos qué te pareció. Aquí vamos, en la sección de comentarios. Gracias a todos una vez más por acompañarnos. No se olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse las futuras publicaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.